Nan Madol, el misterio de la ciudad en la isla Temben, Estados Federados de Micronesia. En el vasto océano pacífico, en el corazón de los Estados Federados de Micronesia, yace un enigma arquitectónico que ha desconcertado a arqueólogos y científicos por décadas, Nan Madol. Situada en la isla de Temben, esta ciudad antigua es un testimonio único de la capacidad ingenieril y cultural de los habitantes de Micronesia en la antigüedad. Nan Madol se construyó entre los siglos VIII y XV d.C. y sirvió como la sede ceremonial y política de los soberanos Audeleur. La ciudad fue erigida sobre una serie de islotes artificiales interconectados por una red de canales, creando un laberinto de construcciones monumentales que incluyen templos, tumbas y plataformas ceremoniales. Lo que hace extraordinario a Nan Madol es su arquitectura única y enigmática. Los edificios de piedra basáltica, meticulosamente ensamblados en patrones geométricos, desafían las explicaciones convencionales. La habilidad para transportar y colocar enormes bloques de basalto a lo largo de canales y sobre islotes distantes sin el uso de tecnología moderna es un misterio aún por resolver. Nan Madol presenta un sofisticado sistema de canales que conecta los diferentes componentes de la ciudad. La logística necesaria para transportar las pesadas piedras a través de estos canales, así como la organización social que permitió llevar a cabo estas hazañas, destaca la complejidad de la sociedad que habitó la región. Aunque la ciudad alcanzó su apogeo entre los siglos XII y XV, eventualmente fue abandonada y cubierta por la vegetación. Nan Madol ha enfrentado desafíos modernos, como el riesgo de inundaciones y la pérdida de estructuras debido a factores ambientales. Patrimonio de la humanidad y cooperación internacional. En 2016, Nan Madol fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su singularidad y su importancia cultural. La cooperación internacional es esencial para abordar los desafíos de conservación y preservar este legado excepcional para las futuras generaciones. Nan Madol sigue siendo un enigma arqueológico que despierta la curiosidad de expertos y visitantes por igual. La investigación continua, la conservación cuidadosa y el respeto por la riqueza cultural de Nan Madol son cruciales para desentrañar los misterios de esta ciudad única y comprender mejor la historia de Micronesia. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo recuerdos y historias, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias, entonces por favor compártelos con otros y con tu hermosa familia. Feliz navidad para todos de la familia de mi canal YouTube.